Hola, buenos días. Sebas, ayer se llenaron las redes sociales de los hinchas de Nacional de mensajes emotivos, de mucha ilusión. Estaban esperando este momento que se les anunciara que ya volvías a campo. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue este regreso? ¿Cómo fue esa bienvenida desde las redes sociales del hincha a sentir todo ese fervor y cuánto lo han estado esperando? Hola, Sheila, buenos días. Un saludo para todos. Feliz, feliz de volver a estar con mis compañeros, de volver a compartir con ellos en el campo. Lo de la gente, agradecerles porque el cariño es muy especial. Valoro mucho eso y me motiva mucho para seguir aportando. En todos los objetivos que queremos. Entonces, muy feliz de volver y de poder venir a aportar un granito de arena para los objetivos que nos hemos propuesto. Sebas, buenos días. Johnny San Pedro de Nacional de Espasión. ¿Qué tal? Voy a seguir por el lado de Sheila. Era el tema que traía para hablar con usted, porque aquí yo tengo algunos apuntes que hice de los hinchas, en referencia a usted. Dicen, vuelve el alma del equipo, vuelve el corazón de este nacional. Vamos a tener un mediocampo mucho mejor y seguramente vamos a estar mejor ubicados. Vuelve la alegría de esta institución. Cuando usted escucha estas palabras escritas por los hinchas en redes sociales, ¿cómo las toma? ¿Qué le genera? Bueno, no, de muy buena manera. Como te dije, agradezco mucho, valoro mucho e incluso no soy de muchas redes sociales, pero la gente en la calle es muy amable con uno y le demuestran a uno el cariño. Y es algo muy importante para lo que queremos. Como dije, yo encantado de estar en Nacional, renovaría de por vida acá. Y me parece que es algo muy bonito, pues el alma, yo creo que el alma somos todos los jugadores y todos aportando nuestro 100% para conseguir lo que queremos. Entonces, valoro mucho, agradezco. Estuve varios partidos por fuera y la verdad que se sufre mucho desde afuera. No, parece uno entiende a los hinchas. Y por ejemplo, en la final de la Superliga quedé hasta sin voz y es algo que logré identificar estando desde el otro lado y ya sé por qué el hincha se pone como se pone cuando el equipo o gana o pierde o cuando las cosas no están bien. Pero también valore mucho cuando… y la hinchada nacional que gana títulos y gana campeonatos. Entonces, pude como identificar eso. Se va sola. Vanessa Palazzi también de WinSports. ¿Vas a estar en el partido antepasto o cuándo es tu regreso? Porque esa es como la pregunta que nos hacemos todos y muy felices obviamente de tu recuperación. Y por otro lado, de eso que estabas mencionando, de estar afuera, de estar sufriendo, ¿cómo has visto al equipo? Cuando se han integrado jugadores jóvenes de la cantera que lo están haciendo también, ¿cómo has visto al equipo? Ahora como compañero pero también como hincha. ¿Te ha gustado la forma que ha jugado el equipo? Bueno, el regreso yo creo que estamos manejándolo día a día. Ayer apenas empecé a entrenar con el grupo y yo soy mi propio médico, entonces vamos a mirar cuándo volver a competir. referente a lo del equipo, me parece que estamos haciendo un gran trabajo. La Superliga nos dio un aire y un impulso para lo que queremos y todos los jóvenes que hay es de mucha calidad tenerlos, apoyarlos, respaldarlos y enseñarles dónde están, qué es Atlético Nacional y para dónde vamos. Entonces, me parece que hay muy buen grupo, el profe tiene conceptos que los tenemos que aplicar, maneja diferentes estructuras y nosotros tenemos que acoplarnos. Hoy estamos de cuartos, Nacional tiene que estar en los primeros lugares, vamos a trabajar por eso, pero me parece que hay buen material para trabajar, hay una calidad humana y hay calidad talento en cualquier línea del equipo. Entonces, somos nosotros que tenemos que respaldarnos en la cancha, respaldar al profe para que así se den los resultados. Entonces, vamos a trabajar por eso y me parece que hay muy buen grupo. Chau, ¿qué tal? Muy bien.